Estamos con David Ferreira, él es, bueno, digamos que es un productor, que es un productor sostenible en medio de las pequeñas laderas de Aruba, Dodge Caribbean, y está desarrollando varios proyectos interesantes. Aquí vemos que tiene estos fabulosos huevitos de gallinas americanas, y él está desarrollando su propia raza de gallinas. Además de eso, estos barriles significan que él está añejando vino, pero vino de qué? Esa sería una pregunta, David. De granada, de chibarujo, de uva, de mango, de papaya. Estamos en su casa, que es una casa maravillosa, con energía sostenible, ya vimos sus bellos paneles solares, brillando bajo el sol, inclemente a veces de aruba, y además, David produce miel. Y mira acá, acá tenemos la granada que está fermentando. ¿Tú ves la escoma ahí? Oh, ya. ¿Ves esto? Ajá. Está fermentando. Este empezó a fermentar hoy, y este va a ser vino de granada. Ajá. ¿Y cómo se llama su marca? Conoco Mondifiano. Pero la marca del vino también se llama Conoco Mondifiano. Y ese nombre, ¿en qué usted se inspiró para ponerle ese nombre tan sugestivo? Porque aquí el dam que yo te mostré es el dam de Mondifiano. Porque el dam no aguanta agua, y ese sitio por acá, en aquel tiempo, lo llamaban Mondifiano. Ajá, qué interesante. Aunque Mondifiano queda un poco más para el otro lado, pero el dam, lo llaman en ese dam acá, Mondifiano. Y este proyecto, ¿cuánto tiempo toma hacer un proyecto tan bonito? Miren, allá vamos a ver, vamos un momento a su back garden, y vemos algo muy interesante. Una estructura circular. Ahí tenemos tilapia. Oh, tilapia, pero no farm tilapia. Bueno, farm, pero no... Porque el agua la usamos para irrigar, pero primero que el agua vaya para la irrigación, ella va a sacar, entonces para irrigar dos peces. Y de acá, ella va para el tanque de irrigación, entonces la dirigizamos para irrigar. Oye, pero qué inventivo, una creatividad increíble en una isla que supuestamente es tuna, cardón, arena. Y es lo que yo te digo, cuando hay la voluntad de hacer las cosas de una manera sostenible, pues se hacen. Y bueno, ¿y dónde adquiriste tú el conocimiento para desarrollar esta finca tan bonita? Más allá está el conuco, donde tiene una inventiva increíble, porque el viento en Aruba es sumamente fuerte. Y entonces para proteger las matas, los panales, has desarrollado un tipo de permacultura, pudiéramos decir. Sí, correctamente. Estamos, tenemos diferentes, tenemos 315 matas de fruta, de varias, desde bacoba, banana, subsaca, papaya, mango, y así de diferente. Y tratamos de no ponerlas todas juntas, pero siempre separadas. Intercalado con matas de semeruco, que el semeruco es muy fuerte, ¿no? Muy resistente. Ven por acá para que yo te muestre. Este, este es vino, tú me preguntaste, ¿qué vino tenemos? Este es vino de miel. Qué bonito. Este sí se debe beber. Tenemos vino de miel y de uva. Este es, ahora estamos experimentando la granada. La de la granada que acabamos de ver. Sí. Y todos estos barriles. Los barriles de allá tienen, hacemos licor también de granada. Tenemos licores, esos son vinos de uvas. Este es licor de semeruco y este es licor de granada. Y allá también tenemos licores acá en aquellos. Y las botellas que están acá, están fermentando o cosas así. Qué maravilla de emprendimiento. David, te felicito. Me alegro de que estés obteniendo un reconocimiento por parte de la gente de Sabra Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. De Nata Limaduro. 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 Gracias por ver el video